¿Cómo me corre esto? Dios Que no No, tío What the fuck, what the fuck No, tío Voy a cambiar el eje con otro puente No, me estoy ganando por nadie No, 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 no Dios ¿Viste, mi espeña? Si te vas a meter a pisar Ja, 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 da que te ríes Ah, vaya mierda de reo, yo loco Si no leo, ah, si tiene algo ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Dierna? De puta idea, bro ¿Me tomas llanto? Dios Ay, bien El copyright me cago en todo, tío Dios, si tonto, tío Dios, si tonto, tío ¿Qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me cago en mi río? ¿Por qué no me cago en mi río? No, no se entiende No more the avocado ¿No? ¿No? Ok, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? el ojo tío voy a dar una vuelta con ese entorno por el campo no pasó como son de aquí que dani así no sé quién es primero aquí se vale cualquier y me dedo en mi canal un momento pero no voy a ser una ruta por el tipo rica ¿qué ha pasado? no 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 va sí voy a hacerme una ruta y luego te enseño en el coche Dios Dios, ¿cómo corre esto, eh? vale, aquí empieza la ruta, bro me ha cago un tomeo en el coche vale, aquí se va a ver cuando cuando veas el coche parado vale, 3, 2, 1, ya sí, sí me ha cago un tomeo en el coche parado me ha cago un tomeo en el coche parado me ha cago un tomeo en el coche parado jajaja esta es la curva Dios, que buena curva, que buena curva Dios, que buena curva, que buena curva Uff, es muy bajo Chido Vale, me voy para el canal, te voy a enseñar los coches, vale Tú disfruta el recorrido y ya está Dios, a dos ruedas Por la cara Dios, pero ¿cómo corre esto, eh? ¿Este coche qué? Ah, seguramente Dios, pero ¿viste los neones, hermano? ¿Cómo se ven de noche? Dios, Dios, Dios Bueno, no ha pasado nada No ha pasado nada, no ha pasado nada No ha pasado nada Bueno, bueno, bueno Vale, pues ya me voy a enseñarte los coches ya A ver, a ver, se me cargó esto Dios, pero me lo pongo una hostia Estoy haciendo con este que es el que yo tenía en el coche, bueno Escúcheme, tengo unos cochazos Es más, voy a coger un Voy a Voy a coger mil Pues ahí, solamente voy Vale, oíste, pero Me está viendo ahora Se está viendo lo oído, ¿eso? Escuche, escuche este coche, escuche este coche Escucha el sonido del coche Escúchalo Dios, bonito, tío Pero voy con delay, recuerda eso Que eléctrico, dice No, parece que es electro Parece, parece eléctrico Vale Acuérdame que no me saco el carnet de con dos círgoles Ah, vale Estás viendo lo oído Mira esto, mira esto, mira esto No No, me mato, me mato, me mato Pero, pero mira la pantalla Mira la pantalla, bro Pero viste como ha salido hablando ¿Viste como ha salido? Vale, se me acaban de apagar los cascos, ¿vale? Nosotros hay que poner a cargar rápido Peña ¿Estás preparado para mi garaje? Vale Atento, eh Peña, atento Peña Peña Quita eso, quita eso, quita eso, quita eso, quita eso Vale, mira Ya entré, estoy entrando No, 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 voy a coger ropa Pues es lo que hace No es buena, pero hace otra cosa Y solo quiero que escuche los sonidos también Peña ¿Estás preparado? Peña Peña mía, peña Mira, mira Mira, mira Pues ya estaría, ya puedes seguir lo tuyo Pero hay unos collas que se escuchan Bro, ¿quieres escuchar un momento el verde? Escucha el verde A escuchar el verde Vale Espera, te voy a ir a un sitio para que lo escuche Voy a intentar que no se escuche mucho Para ir aquí en recta Vale Avísame cuando lo veas parado Tres, dos, uno Tres, dos, uno Madre, madre Madre, madre Me voy a arrancar esto de aquí, de afuera, de afuera Toma, por medio de otro ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me están disparando, me están disparando ¿Qué es eso de en medio? No, no, no Pringado ese Toma, drifting Drifting por encima de la valla con el coche este No, no, no No, 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 no Me estoy bien y ya está Y se acabó de ir a 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 la valla ¿Quieres jugar forno ya? Ah, pero tienes que apagarla Tienes que apagarla Bro Pues tienes que apagarla Bro, mira el coche negro No Chua, el petardeo de dentro No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!